Qué gusto más saludarlos en este lunes, ya bajó la temperatura, ¿verdad? ¿Ya cuánto estamos, Juanito? ¿Cuánto? 11, ¿verdad? Pero peorita que me bajé del carro aquí en la oficina, pero el aire está, pero con todo hay que abrigarse, por favor. Dale, ¿qué tenemos? Funes Mori, metió tres goles Funes Mori. Qué raro lo de Funes Mori, ¿verdad? O sea, un fin de semana lo amamos y el siguiente lo odiamos. ¿Verdad? Esta semana toca amarlo, porque así es la cosa con Funes Mori, ¿no? Mientras tanto, el Monterrey no tuvo más posición de la pelota que San Luis, pero más tiros, ¿eh? Tiramos 14 veces a la portería sin el Maxi Mesa, y con eso el equipo termina ganando 3 por 1. Muy buen partido, la verdad, del Monterrey, en todos los sentidos, defensivos, ofensivos, en las transiciones, en los cortes de balón. Y mira este hombre, que por cierto le voy a dar un dato, le voy a dar un dato. ¿Verdad que está la banca ahí del Monterrey, luego hay un túnel? Pues mandaron a Funes Mori a firmar autógrafos a los niños. Pedieron un plumón y fue a firmar, atendió a todos los medios de comunicación, y eso habla bien de la directiva acercar a su goleador histórico de 143 goles con su gente. Porque del otro lado, pues el otro señor francés, lo aman todos, todos. Funes Mori es el primero con 4 goles, luego viene Guiñac y Quiñones con 3 pepinos y Dineno de los Pumas, también con 3 anotaciones. Pero Guiñac está impresionante, la verdad, balón que agarra, balón que mete, 3 juegos, 3 goles. Y como dijo aquel, y eso que está viejillo, con todo de viejillo y gol, ya quisiéramos, ¿verdad Juanito? Primer lugar de la liga, Tigres con 7 puntos, después viene el Pachuca con 6 empatado con la raya y los Pumas sin Dani Alves. Oye, que Dani Alves lo acaban de meter a la otra cárcel, lo habían metido a una prisión y ahorita en la mañana de nosotros, tarde de ellos, ahí en España, lo trasladaron a una de máxima seguridad porque piensan que puede escaparse porque tiene doble nacionalidad. Él puede subirse a un avión privado e irse a España porque España y Brasil no tienen tratado de extradición. Entonces lo mandaron a una cárcel más por lo que hizo, una cosa gravísima lo que lo están acusando a Dani Alves ahí en España. Se quedan con la Copa, las Amazonas, oye, súbele lindo, por favor. Porque, mira, todo estuvo muy bien, lo único es que se nos lesionó, ¿verdad? La centro delantero, la goleador, la que metió el bola de cabeza, pues lesionada. Pero le ganamos al Bayern Múnich vengando a los hombres, ándale, porque el Bayern Múnich varonil nos ganó 1-0. Y ahora nosotros, o nosotras, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Nosotres, bueno, ya, lo que sea, ganamos el partido, ganamos. Yo estoy muy contento, la verdad que ha hecho un gran trabajo Tigre Femenil, metieron 30 mil personas, ¿eh? Y los rayados metieron 40 mil, o no, 35 mil metieron las Amazonas. Y los rayados, 40 mil, imagínate, 75 mil personas viendo a rayados varonil y a Tigre Femenil. Felicidades, la verdad, que hicieron un gran trabajo. No es fácil, ya, ganarle al Bayern Múnich, ¿viste? Que nos traían a pan y agua, pero como quiera sacamos el partido. Gracias, amigos, continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.